Agencia AFP Meghan Markle parece tener una excelente relación con la realeza británica. Agencia AFP Así, que quien fue esposo de la princesa Diana tiene un especial apodo para su nuera. De acuerdo a información emitida por Daily Mail, la forma en la que llama el príncipe Carlos a su nuera se trata de un apodo muy inusual, pero con mucho significado. Él la llama tungsteno, pero realmente ¿qué significa esta palabra? Se trata del nombre en inglés del volframio, un metal, también llamado tungsteno, muy escaso y resistente. Y así es como la define el príncipe Carlos a Meghan Markle, una mujer fuerte como el metal. El príncipe Carlos admira a Meghan por su fortaleza y el apoyo, como la columna vertebral, que le da a Harry, que necesita una figura de tungsteno en su vida, ya que puede ser un poco blando. Se ha convertido en un término cariñoso, reveló una fuente. Una de las mayores evidencias de que existe un estrecho vínculo entre el príncipe Carlos y Meghan Markle fue cuando ella le pidió que la acompañara por el pasillo de la iglesia el día de su boda y la entregara a Harry. Además, en los eventos reales, se les ha visto muy divertidos a ambos, lo que indica que entre ellos hay y seguirá existiendo una excelente relación, Meghan Markle apodo príncipe Carlos suegro tungsteno significado relación suegro nuera familia real.